Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Móvil Zona. Un vídeo donde vamos a hablar de baterías y ahora que vienen pues ya la época del buen tiempo, ya poco a poco se va acercando, aquí por lo menos estamos en tiempo de frío, tiempo de calor, ahora viene el Mobile, a nosotros nos va a venir muy bien, y dijimos para el Mobile World Congress necesitamos baterías. Y qué mejor momento para hacer una recopilación de las que creemos que pueden ser las mejores y confirmaros las que nos vamos a llevar definitivamente. De hecho tenemos aquí una amalgama de baterías de todo tipo, bases de carga inalámbrica, tenemos hasta 3 y 5. Bueno, vamos a explicar un poquito, nos han mandado unas baterías una empresa que se llama Baseus, que tiene base en China, y nos han mandado varios productos, pero vamos a hacer como una especie de comparativo, vamos a explicar aquellos productos que Fer y yo hemos estado usando durante todos estos años y creemos que van a quedar un poquito desplazados. Empezamos si quieres por la pequeña, porque nos han mandado, ¿dónde está? Aquí, esta. Nos han mandado esta batería, ahora diremos la capacidad, que por el tamaño, de hecho Fer y yo cuando nos sacamos de la caja, Fer me dijo, ¿esto cuánto me puede dar para mi iPhone XS? ¿Cuántas cargas y demás? Y yo pensaba que era una batería de 5000 mAh, pero no. Y es que resulta que, si tú quieres algo compacto, te tienes que ir a esto. Sí. 5000 mAh, vale, perfecto. Pero, ¿y si quieres algo con más capacidad, que te dé más cargas para el teléfono o para la tablet? Ya te tienes que ir a esto, o a esto. Esto es enorme, parece otra cosa, de hecho. 10.000 mAh y 10.400 mAh, vale, perfecto, pero es que son muy grandes. Vale, pues entonces, la solución es una batería con esa capacidad, pero con el tamaño de la pequeñita. Y es que esta batería tiene 10.000 mAh y es una tarjeta de crédito más o menos, ¿no? Es súper pequeña. Entonces, bastante guay en ese aspecto. Yo le dije a José que, igual que hablamos de productos calidad-precio, esta batería podría decirse que es potencia-tamaño, ¿no? Yo creo que crea una mezcla perfecta y, joder, es que te cabe en un bolsillo sin ningún problema, porque es muy finita. De hecho, de las dos que nos ha llegado, yo me voy a llevar la gordota, que luego os la explico, y Fer se va a llevar esta al mobile, porque creo que en más de un sitio, porque, claro, no siempre vamos a tener acceso a un enchufe. Mi iPhone lo va a necesitar, que yo no tengo el Max. Lo vamos a necesitar. Bueno, esto en cuanto a las baterías así un poco más, pues, compactas y todo esto. Sí. Vamos a pasar ahora a lo que vendría siendo una batería ya de una capacidad un poco loca. Esta me ha gustado mucho, tengo que decirlo, tiene cosas muy chulas. Ay, que se me voy a decir las conexiones. Joder, vaya cabeza. Tenemos un USB tipo A, el normal y corriente, y luego tenemos, curioso, porque no tenemos microUSB, tenemos USB tipo C y tenemos también conexión Lightning. Curioso. Sí, sí. Conexión Lightning, o sea que podemos cargar la batería con un USB-C, con un Lightning, y, bueno, luego conectamos únicamente el cable y podemos cargar, pues, si tenemos aquí 10.000 mAh, más o menos serán unas tres cargas y pico de un iPhone XS Max, o unas dos cargas y algo de un Huawei Mate 20 Pro. No, la verdad que es una batería muy bien, que para un día te salva completamente. Y como dice José, la ventaja de poder cargarla con hasta dos tipos de cable, pues, también te da más versatilidad de no tener que llevarte un montón. Y queremos hablar del King Kong de las baterías. El King Kong, mira, lo has hecho un buen simil. Además es de grito como King Kong. Porque es grandota y, como decía, me han gustado algunas de las características que tiene, sobre todo en este panel, que es muy informativo y que no he visto en ninguna otra. El caso es que yo cuando la estuve probando pensaba que únicamente te marcaba, o sea, de hecho, la saqué de la caja, la encendí y esto te lo comenté y te dije, ¡ay, qué guay, Fer, mira, te pone el porcentaje de carga! 98% hasta ahora. Y Fer me dijo, ¡ah, pues bien curioso! Sí, curioso. Pero no, es que además, mientras la estás cargando o está cargando, te está indicando el flujo de carga que hay en ese momento. O sea, eso me pareció, no sé, yo eso no lo había visto, bastante curioso para los más, a mí personalmente y a ti creo que nos va a dar un poco igual controlar el tema del flujo. A mí, evidentemente, lo que más me gusta es poder ver de forma exacta el porcentaje de batería que le queda a esta base, ¿no? Porque muchas veces los LEDs, sí, a ver, son también muy indicativos y tal. Claro, esta por ejemplo tiene LEDs y a ver, son indicativos y demás, pero no son tan precisos. Y, joder, la verdad que tener una estimación tan cercana y tan real me gusta más. Claro, porque entiendo que esta que tiene cuatro LEDs, cada LED indica un 25%, una cosita así. Sí. Pero no sabes exactamente qué le queda a cada puntito, así de esta manera sabes exactamente qué queda. Pero es que además a nivel de conexiones tenemos un USB normal y corriente, luego tenemos un USB de carga rápida y atención que aquí llegamos hasta los 18 vatios. Yo creo que está bastante bien. Está muy bien porque además de ser una batería que te va a ayudar a suplir y a dar pues alimentación a tu dispositivo, también lo va a hacer de forma rápida. Es tener un cargador rápido en una powerbank. Claro, obviamente el dispositivo, el teléfono o la tablet tiene que ser compatible con carga rápida. Evidentemente. Si no, se quedará en bastante menos. Pero vamos, que cualquier Android hoy en día tiene carga rápida. En el iPhone no sé a cuánto llegará, pero a 18 vatios no creo. No, no. Llegará a menos, pero bueno, que sepáis que si vuestro dispositivo tiene carga rápida, sobre todo el Quick Charge 3.0 de Qualcomm, que es compatible con esto. Y luego tenemos otras tres conexiones más pequeñitas en las que tenemos ahora sí micro USB, USB, tenemos también USB de tipo C y por supuesto tenemos también Lightning. Esto es para cargar el dispositivo. Así que cualquier cable que haya en el mercado para un teléfono móvil o una tablet, o sea, porque sea una tablet o un teléfono móvil súper antiguo, te vale para cargar esto. Luego te viene obviamente el cable de carga, ¿vale? Y ya está. Esto es lo que tenía que decir. Y ahora, Fer, vamos a hablar de una cosa que no es algo nuevo, aunque tú lo has probado desde hace un añito y medio, un par de años en tus dispositivos. Sí. Pero que cada vez más y más y más usuarios demandan y es la carga inalámbrica. Eso es. Y la carga inalámbrica rápida. Aquí tenemos un par de ejemplos. Esta es la primera base de... Yo es que lo guardo con mucho cariño todo. Ya veo, ya veo. Tenemos una base de carga inalámbrica, no es rápida, es la que me vino con el Samsung Galaxy S6 Edge. El teléfono me costó una pasta, más de 900 euros en su momento. Pero luego me llegó esta más chiquitita, también tengo por ahí una de Xiaomi. Esta de Huawei, el problema es que, aparte de que sigue siendo un poquito gruesa, es que solo carga de forma rápida dispositivos de Huawei. Es muy pequeña, todo lo que tú quieras. Entonces, los de Versus nos han mandado esta, esta que fijaos lo que es. Parece una galletita. Sí, sí, es súper fina, súper fina, súper fina. Y además el diseño, cuanto menos curioso. Sí, sí, o sea, la verdad que es original, cuanto menos. Yo cuando la vi en fotos dije, bueno, eso seguro que será una foto. Sí, como el Mi 8 Pro. Una pegatina, una pegatina. Luego tenemos un LED que nos indica pues cuando se está cargando. Si está conectada pero apagado, es que no tiene nada encima. Si está verde, significa que se está utilizando. Y si está verde de forma intermitente, está parpadeando, quiere decir que o bien el dispositivo se ha podido llegar a cargar, es un breve lapso de tiempo, o que lo que has puesto encima no es un teléfono o el teléfono no tiene carga inalámbrica. Y poco más, Fernando. Un poquito más, faltaría decir los precios, José. Sí, los precios. Vamos a comenzar, si os parece bien, con el más, con la Powerband más chiquitita. La que más me ha gustado. Que costaría unos 17 euros, más o menos. Esto siempre va a depender un poquito de dónde lo vayáis a comprar. Solo 17. 17 euritos. ¿Qué vas a sacar de ahí? Mira. ¿Qué vas a sacar de ahí? Tengo otra de 20... ¿Esta de cuánto? ¡Ostras, es verdad! Dios, se me había olvidado esta, tío. Yo, de hecho, la tengo por ahí. O sea... Es más grande. Esta es de 20, mi mía. Esto no estaba preparado. No, no, es que me he acordado ahora. Lo único bueno que es que esta tiene linterna y todo eso, pero ya está. Claro, estos son 20.000. Y mucho más grande. Y estos son 20.000. Dios mío, esto te pillas un par de ellas y ya te vale de mancuerna. ¿Ves? ¿Ves? Esta cuesta unos 23, 24 euros, dependiendo de dónde lo vayas a comprar. Y luego la base de carga inalámbrica también, donde la vayas a comprar, de media, son unos 14, 15 euros. Bueno, pues que sepáis que yo creo que los precios están bastante equilibrados. Que habrá productos más baratos, seguro, pero bueno, yo creo que esto en relación calidad-precio está bastante bien. Al menos de los que hemos probado son los que más nos gustan. Sí, de hecho, ya os digo, nos llegan de forma, bastante ha sido a baterías y demás, pero tampoco vamos a hacer un vídeo de una batería que tampoco tiene así algo destacable, porque si es una batería normal y corriente, pues no sé. Pero estas nos han parecido interesantes, por lo que son bastante compactas, porque tienen mucha capacidad de cargar varias veces he puesto dispositivos y luego esta base, pues simplemente esto ha sido porque es que es transparente. O sea, es transparente muy finita y demás. Os dejamos, si queréis, algunos enlaces en la descripción, por si les queréis echar un vistazo. Y os esperamos en próximos vídeos. El siguiente, un análisis de un teléfono que creo que os va a gustar. Eso sí, ese no tiene cargar el alambre. Pero bueno, no pasa nada. Hasta luego. Hasta luego.